Los ajedrecistas potosinos Isaac Valentino Tello y Martín Paez Mendoza obtuvieron su pase al Campeonato Mundial de Ajedrez Virtual. Tello Chávez lo obtuvo luego de participar en las siete rondas de las cuales triunfó en seis y empató en una para obtener 6.5 puntos y conseguir su pase al campeonato. Por su parte, Martín Paez Mendoza logró posicionarse en el lugar número 23 de las 40 preseleccionadas nacionales. Esto al solo perder dos de sus partidas. Isaac Valentino Tello y Martín Paez Mendoza son los dos únicos potosinos que fueron parte del torneo clasificatorio rumbo al Mundial de esta disciplina.